¿En qué capítulo me quedé? Bueno, pues ya está. ¿En qué capítulo me quedé? Capítulo 8 Capítulo 8 Ya no lo quise hacer porque esta semana no lo pude, pero bueno Ahora sí se va a poder seguir jugando Ahora sí se va a poder seguir jugando Alimentos Encuentra el camino hacia las Incubadoras Ah, sí ya me acordé Tiene bastante Una semana, ¿no? Más o menos 53.000 Cuesta 60.000 Tengo una Según yo que había otra Ahora del otro lado, ¿va? Ok, Max Máscara Ok, Max Máscara Ahí está Claro Estos botones son como más verdes, ¿no? Uy, qué pedo Uy, qué pedo Este vato no se muere Está bueno Ah, sí No digas, mamá Uy, qué pedo ¡Eso es muy malo! Listo. Cuenta bien, güey. Por favor, ya pasa. Mamá, ¿ya tengo balas? ¿Se gastaron todas? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es mi pedo? No, no, no. ¿Qué es mi pedo? ¿Qué pedo? Son un montón. Tengo sesenta y dos mil. Creo que estoy cometiendo un error, ¿eh? Creo que se me va a ver la compra. Por favor. Presionar la regla. Se ve decente. Creo. Ok. Sabiendo esto. Sabiendo que de aquí adelante ya va a valer. Por el problema de la munición y todo eso. No. Saber. Tienes que mejorar. Tienes que mejorar. Mejor esto. Mejor el daño. Mi pex. La que tiene más es esta. Tienes que mejorar. Por si se me acaba la munición. Ahí tengo munición. Transmisión entrante. Tienes que mejorar. Yo no estoy prácticamente. Tienes que mejorar. Estás traje a trabajar. ¿Cuánto tiempo tengo? No puedo decirlo. Pero la velocidad es de la suerte. No dejes que te oponan. Este es el día más importante de tu vida. Entonces, ya no tenia presa. Ahora tengo que ir. que bien nada de presión tengo mucho presión genial alguien derramó cápsula a ver por cual tengo que ir ay no digas claramente no voy a ir por allá no me voy a ir por allá por favor tengo que ir a la fuerza por acá si no creo que me está siguiendo no mames estoy esto de locos pues ya que sigo el camino no sé por qué escucho pasos pero creo que soy yo así que denme el rifle tiene acceso al centro de almacenamiento soy yo escuchan otros pasos si me están dando esto es porque se acerca a una batalla perfecto casi no en la reggae porque si viene un jefe ya vale tengo que hacer un modo definitivamente algo viene no te darían tantas cosas si no fuera algo no apuntes wey si es algo malo pues yo cargo no pues lo general son 15 capítulos bueno el otro tenía 15 si no ok si me están dando esto me lo llevo entonces se paga un modo de energía que puedo que puedo que puedo ¿Dónde está? Espérame, espérame ¿Esta puerta está va? Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame No sé por qué lo presiento Pero sé que algo viene Y eso lo sé por esto, ¿no? O sea, sé que se ve feo Pero ya sé lo que es más o menos Pinchivirus, está como notado No, 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 no Está atrapando su oliva, ¿no? No sé si se puede guardar Creo que lo verá que hay acá Ok, claramente lo que va a servir es esta luz Esto Yo sé, está Es un poco complicado, ¿eh? Mátalo, es que te voy a punta con No, 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 no No, 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 no Esto me cago, espérame Ay, qué huevo, así pasa Corre Y así de fácil entro Ya lo vi, ¿eh? Ya lo vi ¿Cómo está? Lo vi ¿Qué pedo? ¿Cómo está? reloj con el edificio, ¿no? ¿Qué tal estas cosas? Ok, lo mismo que otra vez. Un momento. No sé qué pasa con el sonido, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No manches, lo bueno que tenía de esas, eh, si no, era válido, aquí vi algo, eh, no, aquí está. Ala, cuántas cosas me dejaron aquí. Gracias. Gracias. Ok. Mucho, ya sufrí demasiado por hoy. Madre mía, perdón, chingo. Se está volviendo locus de vato, eh, así que cuidadito. Así de todo. Adiós. Adiós.